Que después de ti se acabaría la vida Que después de ti yo me mataría Grita Que le hice ser dueña y señora de todo lo mío Y que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil, un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra De lo que escribiste lo voló Un borrador de amor con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Que superó uno a mí, que soy el último en reír Y ya ves, que no me morí Y ya ves, pronto te olvidé Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvidé Creíste que después de Dios eras un plato amarte Creíste que si me dejaba sería un disparate Creíste que al irte de mí me iba a cortar las venas Y que me arrastraría por ti perdiendo la vergüenza Era un imbécil, un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra De lo que escribiste lo voló Con borrador de amor con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Que superó uno a mí, que soy el último en reír Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvidé Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvidé Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Un borrador de amor con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Que superó uno a mí, que soy el último en reír Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvidé 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 ¡Chau!